¡Albert! Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre el rol del pasado Dice, te entendí la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele, aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo o la hoguera Duele, no poder retenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Duele Ay Chiquiolver En el cielo Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre el rol del pasado Dice, te entendí la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele, aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo o la hoguera Duele, no poder retenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Duele Jenny Buena Jenny Claro que sí, este homenaje para ti Chiquiolver Alerta Grones Ahí está Alerta Grones En el cielo ¡Gracias! ¡Ahí! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te me amo El fiel consuelo de querer Que me ayudara a mi existir Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor El fiel consuelo de querer Que me ayudara a mi existir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Seguimos en nuestro homenaje Con nuestro amigo Albert En el cielo Música Madrecita te acuerdas como la quería Sin embargo la ingrata se fue para siempre Amas y soñaba que ella volvía a mi lado Mis ojos hoy lagrimean porque no fue así No llores madre querida que aumenta mi pena Házame la guitarra quiero cantar Me sirve una copa de vino de un sentimiento Y lima de mi alma hoy al recordar Nunca volvió No, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Este venaje para ti Albert, adoro con el cielo Claro que sí Estas palabras de parte de su tío Esta palabra de parte de su tío Junior en España Faraones de la cumbia Mi amada me dijo tienes que venir El próximo cumple un año más de vida Es un día esperado Es un día esperado Ahora que sí Ahora que sí presente también Ahí De parte tu hueleñeta Mi amada me dijo tienes que venir El próximo cumple un año más de vida 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 El próximo cumple un año más de vida